Muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, en este caso una review del arquero Sergio Asenjo que salió en el equipo de la semana y bueno, como ven acá lo tengo vamos a ver un poco lo que son las stacks y bueno, tiene 87 de estirada, 85 de mano, 83 de saque, 80 de reflejo 65 de velocidad y 85 de posicionamiento y bueno, lo que es el arquero lo que tiene de bueno podríamos decir puntos positivos es que es bueno en los cruces es muy bastante bueno en los cruces cuando tiran pelotas cruzadas centros, esas cosas y los puntos negativos podemos decir que es malo en los 1 vs 1, en los reflejos también un poco y en los tiros largos, si hacen bastante gol con los tiros largos en este caso no lo hicieron pero se nota, se nota bastante bueno, esto más o menos un puntaje le puedo dar un 6,5 más o menos de 10 y nada más que decir esto ha sido la review no fue larga y bueno si les gustó el video denle like y si son nuevos al canal suscríbanse que me ayuda mucho nos vemos la próxima chau chau chau, chau 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 Gracias por ver el video.